No sabes cuánto hubiese dado por ti Hubiese sido tan feliz contigo, pero eso fue mierda Y me tomaste como un cigarro en ayunas Sabías que te mataba con mi humo y sin querer Te quise del piso al techo y de ahí a la luna No sé qué estoy diciendo, me atormenta el ayer Y aunque eso ya no importa, aún sigo de pie Con la propuesta que te hice más de una vez Verte fue la luz al final del túnel Perderte fue el inicio de entender que Hay dolores que quizás, tal vez nunca sanen Y hay que acostumbrarse a despertar con él Mal sabor de boca que dejan los sueños O las benditas pesadillas donde la veo a usted Y si me escucha susurrando es que no quiero despertar recuerdos Vivo en un inconsciente eterno preso del saber Que todo lo que creamos, hoy creemos muertos Que todo lo que vivimos se fue pa' la yeta Uno no se pregunta lo que le dice el cielo Solo juega las cartas aunque vaya a perder Manchaste mi alma con tu dialecto Sobre todo cuando dijiste más, no te quiero ver Buen viaje en Sayaka como si fuese un extraño Pues este extraño sabe de ti tanto como tú de él Despierto trato de dormir, dormido trato de despertar Y si alguien pregunta ni bien ni mal Por ti leí a Quiroga, Sabaterina, Soa Y te vi pintar estanques a los Clown Monette Me viste componer mis peores canciones No estarás para escuchar cuando diga lo logre En el Edén por cada árbol la vi en diez manzanos Era obvio que algún día tenía que morder El polvo del pecado de probar tus labios sin saber Que sería esa la última vez Puedo olvidarte de mí, nunca de lo que era conmigo Si quieres borra las fotos, yo las guardaré Al igual que tus cartas, al igual que tus besos Y es que aunque sufras de Alzheimer no te olvidaré Miro esos tiempos en que era feliz y no lo sabía O quizás sí sabía, obvio que lo sabía Por eso es que ahora duelen como masticar vidrio Mi instinto dice, para la soledad no hay quimio Ni químico que lave la suciedad de la ansiedad Yo no entendía eso, me daba igual Espero el día en que la vida conspire para encontrarnos de improviso Y tomarnos un café, y reírnos again Y sentirnos enteros, y decir que sobrevivimos Algo que no iba a ser, aunque sea un momento En que te vea de nuevo, lo usaré para contarte lo que he hecho ¿Y qué? Le ofrecí mi alma al diablo pa' saber su valor Me insulté a su santidad y te lloré por amor Jugué rogué esta arruza con un vaso de ron Y cada pala que falle me alteró la razón Por vos, por vos es que soy mejor Sé que fuimos cuchillo y herida, más no te guardo rencor Tú seguirás brillando porque eres un sol Yo cargaré mi cruz y extrañaré tu calor Perdón por amarte como un loco y lastimarte tanto Estando tú, nunca hubo otra mujer Mami, querías la verdad, pues te la canto Hoy me odias, pero fiesta lo plan para tu llanto Tú change Mami, querías la verdad, pues te la canto Gracias por ver el video.